Que va a tener más noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El directo se enrede, ante ojitos se cae, con batuta y de abrazón, yo comienzo a la función. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tuyo, gato, que da un balón, adoraba un par de piano. Su papá como maestría, madre que dijo en batería. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vete mucho más abajo, rájate al contrabajo Un carlumen de saldita que se agarraba en el final Un montón de pancometas refinaban las novedades El galleto respalaba las cuerdas del pez guitarra Mientras tanto el pez marrillo castigaba los latíos Una vieja paralidad acaba de afinar su vida Mientras un hueco elevado porque la pared colgada Sopla el padre vivo, sudo un castigo y puñeo Y se pinta el tibudo, un cajero al robo Una fila de repines ha sacado a los violines Un sabón con su violón se quedó en el cajero Un montón de pancometas refinaban las cuerdas del pez